Gente amiga, en este caso, que me dice respecto al tema de tus chicos y la posibilidad de ir al Mundial ¿Qué pasa si Carlos tuviera dos entradas y solo necesitaría que vos se las pidieras? ¿Carlos quién es? Para mí, yo le pongo por ejemplo a Bilardo Carlos S, no sé, ¿cuál es Carlos Sánchez? Ya le dije a mis chicos, con todo cariño, que yo no hacía gestiones Que si ellos tenían plata para comprar dos entradas en la reventa, le hiciera Pero no, no, me gustaría muchísimo, sería un lindo sueño para mí ver la final del Mundial con mis hijos Pero bueno, no es posible, si no tomaron la previsión de sacar las entradas y no las tienen, no será posible Lo verán por televisión Y... No importa, el tema es así muchachos Tengo miedo de que se confundan los tiempos y las cuestiones Tengo miedo de que se confundan con este asunto del juego De estos anti-vida, anti-vida como Marcelito Palacio Anti-disfrute de la vida, anti-poesía Anti-poesía Que no me puedo explicar qué le explica a la nena que tiene sobre la vida Le dicen, como es la nena Juanita Juanita, hola Juanita Tenés que ganar en lo que jugues, sea como sea Mordele a tus amiguitas en el jardín Sacale los cuadernitos Hacele trampita Hacele trampita Ganá de cualquier manera Tenés que ser la primera, Juanita Juanita, así le enseña la nena Yo le explico, el talco es para las paspaduras No para tener cábalas en los partidos Yo le explico así No, qué contraataque Yo le explico eso Juanita, el talquito es para que no te paspe la colita No para ganar un partido tirando talco Así le explico yo, Horacio Qué contraataque, Horacio Yo, la verdad que no tiene nada que ver Marcelino Las cábalas son una cosa esotérica Yo acabo de tirar una cebolla debajo de esta mesa Porque somos trece Y entonces tiré la cebolla debajo de la mesa Las cábalas son una cosa folclórica Que existe, no tiene nada que ver con nada Y nadie las inventó Vienen de los tiempos de Jesucristo Jesús tiene cábalas Y lo que te quiero decir es esto Yo estoy de acuerdo en jugar Sin sumar puntos en las inferiores, Horacio Yo puedo estar de acuerdo con el Checho Batista Acá está la Sí, Horacio Acá está la cebolla La cebolla La verdad, la cebolla Estaba en el piso Y los muchachos la rescataron Le pedí Me costó bastante conseguir aquí Que me trajeron una cebolla cruda Y de paso trajeron una cebolla en aritos también Aritos de cebolla Para compensar Porque no creyeron que pedíamos pedir una cebolla Pero acá la tenemos Existen las cábalas Paga el canal Pero no, lo que te decía, Horacio Es que los chicos tienen que jugar para divertirse Para aprender Todo ese tipo de cosas Ahora, en un mundial Listo, terminala con eso Porque ya parece un capricho Estás a punto de ceder Y de reconocer que el domingo cueste lo que cueste El domingo tenemos que ganar Y no importa cómo Listo Y aparte Claro, Esteban Aparte, más allá de que De que no hay fórmulas en el fútbol Lo que Por lo menos en Argentina respecta Que medianamente Con fórmulas como la que lleva adelante Sabela Por lo menos en los últimos partidos Argentina puede estar en la final de una Copa del Mundo Mientras Brasil no Y en otras etapas Brasil hacía tres goles en la selección argentina Eso es a lo que apuntamos No, no, no Están yendo Horacio Horacio me solidarizo Profundamente Y él lo conoció Definitivamente Me voy a retirar un ratito Y él lo conoció Y conoce al hijo Creo que es una conversación que no tiene fin No tiene fin No tiene fin Porque estás perdido Porque alguna vez viste el obelisco lleno Porque la gente va a festejar una derrota Terminala con eso Con el tachín tachín Sí, no, no Bueno, no, no, perdón La plaza de mayo estuvo llena en el 90 con una derrota Y una derrota de ignominia Porque veníamos de un torneo espantoso Bueno, bueno Pero se llegó a la final también Y bueno Y peor llena Muchachos Y peor llena estuvo en el 82 Peor llena estuvo en el 82 Después de la derrota de las Malvinas Entonces Seamos buenos con esto No juguemos con la gente No juguemos con la gente La gente que disfrute los éxitos está bárbaro Pero no juguemos No hagamos nosotros decir Ah, si la gente está contenta Estamos todos bien No No es así La gente está contenta Y estamos todos contentos Pero tratemos de jugar mejor Mira lo que pido yo Juguemos un poco Al ataque No juguemos todos tiqui tiqui atrás Porque este equipo vino acá A jugar al ataque Con cuatro fantásticos Vino a jugar con cuatro fantásticos Jugó De entrada no más No jugó con los cuatro fantásticos Jugó con cinco defensores Después La lógica Incluyó a los cuatro fantásticos Jugaron los cuatro fantásticos No pudieron hacer goles Salvo los goles de Messi Que hacía Por su calidad de jugador Desde afuera Entonces Se lesionó uno Uop Un poco para atrás Se lesionó otro Uop Otro poco para atrás Y entonces Ahí Arramamos esta nueva Esta nueva fórmula Que nada tiene que ver Con el equipo Que ganó la celebratoria Entonces Esto Es jugar De otra manera Muy bien Es otra manera Pero bueno En esa manera Este partido Contra Holanda No me gustó Porque no Avanzaron Y los holandeses De José Luis Van Gaal Van Gaal Que dijo Que él le enseñó A atajar penales A Romero Muy bien Fenómeno Ya estamos En el límite Del absurdo Del más grande Vendehumo Del fútbol Internacional El más grande Humo que presentó Este equipo Lamentable Porque lo de Holanda Verdaderamente fue Vergonzoso Lo de Holanda Fue vergonzoso No cruzó la mitad De la cancha No cruzó la mitad De la cancha Entonces Este equipo Holandés Que jugó ese partido Con Costa Rica Este partido holandés Que jugó ese partido Con México Está entrenado Por este tipo Famosísimo Que todo el mundo Respeta Un gran chanta Hablando Hablamos un segundo Yo la verdad Que adhiero A una gran parte De tu concepto Lo que no entiendo Nadie entiende En casa Que hace esa cebolla En el medio De toda tu explicación Larga la cebolla Toma la cebolla Toma la cebolla Horacio Atención que sea Un comunicado Del terror Del twitter Que acaba de escribir Pagani Debiera escribir Las derrotas Que le gustan A la gente O sea En vez de escribir El libro El fudo Que le gusta A la gente ¿Por qué no escribís Ya que interpretás Tanto Y que la gente Disfruta Que jugar bien Y perder Yo no me quiero meter No quiero terciar Es el terror de twitter Si es el terror de twitter De que yo pienso Es alguien que se acostumbró A que su equipo Sería campeón Jugando muy bien al fútbol Me parece O estoy equivocado Claro Yo lo que quiero decir No Sabes lo que digo Gonzalo Que en este A ver Vos sabés que es una pelea Imposible Si La tenés perdida Contra paredes Que dicen siempre lo mismo Es siempre lo mismo Que se muera Neruda Neruda Vuelva a morir Que muera la poesía Que muera la alegría De la vida Que vuelva Las cosas intangibles Que desaparezcan Las cosas intangibles Que vivan los vivos Que ganan de cualquier manera Que vivan los vivos Que ganan de cualquier manera Que mueran Los pobres Intrascendentes pobres Que quieren la poesía Vos sabés que es improbable Que Argentina gane De cualquier manera Un rival como Alemania Es improbable Salvo que Alemania Se disfraze de Holanda Argentina Es difícil Que de casualidad le gane Yo creo que si Argentina Gana en la final La va a ganar Porque habrá jugado Un buen partido No me equivoco Horacio Yo quería decirle Le decía recién a los muchachos Que yo fui testigo Del partido del 90 Donde Alemania venía Mucho mejor que Argentina Argentina había jugado mal Todo el Mundial Lo había salvado Hoy Cochea En los penales Contra Yugoslavia Contra Italia Y además En el partido final Fue todo el equipo Diezvado Suspendido Canigia Suspendido Batista Suspendido La Articochea Maradona Con el pie Así grandote Ruggeri Lesionado Hubo ese partido Contra el orgulloso Equipo Alemán Y el orgulloso Equipo Alemán Hizo un gol De penal En el minuto 85 Y un penal Muy dudoso Entonces señores Yo tengo la esperanza De que Argentina gane Yo tengo la esperanza De que Argentina gane Tengo la ilusión De que gane Por mis hijos Por mi nietita Mi nietita Emita Está muy entusiasmada Hay un muchacho Andrés Andrés De los libros Que vende libros Andresito Que vende libros En un lado Que también Está entusiasmadísimo La gente está muy Querida De que gane Yo también quiero que gane No soy tan tonto De querer que pierda Pero No se nota Y se le pega un martillo No, no, no Dice Lo que quiero decir Esteban Es muy malo Lo que estás haciendo Así no se juega No, y aparte Le quiero decir una cosa Horacio Fue una broma ¿Sabes lo que pasa? Que no entiende Este muchacho cuadriculado No entiende el sentimiento No, no, no No lo agredido No lo agredido No entiende el sentimiento No lo agredido Que se va por el mar de mí Pero Desacredita Horacio Esteban Pará un segundito Desacredita Horacio La alegría de todos nosotros Sí Hay un solo Asiento libre Y te lo quiero proponer Casi por última vez A horas de la final Hay un lugar En el barco Del sabelismo Y estás a tiempo Todavía Ah De golpe Se vino el barco Del sabelismo ¡Mierda! Ahora sí estamos contentos Hay un lugar En el barco Del sabelismo Estás a tiempo Mira Subís o no Voy a decir algo Fuerte No Voy a decir algo Que hoy hice De alguna manera Un reconocimiento Para Sabela En una cuestión Él es un tacticista Extremo Y ahora está Nadando a su gusto Con este equipo Está nadando a su gusto Y dijo algo La vez pasada Sobre el tema Del cuidado De las posiciones Que ahora lo tomaron Todos los muchachos Esto Cómo hay que cuidar La posición Los lugares Una gran sanata Que desde 1901 1901 Que se hace En el fútbol De cuidar las posiciones Los hermanos Brown Hizo algo Que a mí me gusta Innovador Innovador Porque el equipo Innovador Es jugar Con Palacio Biglia Mascherano La Messi Cuatro Y cuatro atrás Messi Que no sabe Dónde ponerse Porque está por ahí No más Y Y Higuaín O Abuelo Después al final Es nuevo Es innovador Y lo tomé Como una cosa innovadora Jugar con dos Delanteros Como laterales De la línea De medios Es cierto Van con responsabilidades Únicamente defensivas Pero son delanteros En una de esas Se le prenden la lamparita Y van En una de esas Entonces Esto se lo elogie Porque me parece Una cosa nueva Una variante nueva Que responde A lo que él quería Él no quería El equipo De los cuatro fantásticos Muchachos Está clarísimo No lo quería Entonces Esto Que hace ahora En una de esas Desarrollado Puede dar resultados Lo elogio Lo elogio Y le rindo Mi tributo a Sabela Bueno Mañana Esto Vos mañana Esteban no venís Para mañana ¿No? Pasado mañana Mañana aquí Y el sábado Ya para arriba Quizás el sábado Tenemos una noche Espléndida Con todo el equipo Completo Está muy bien Porque el retador Viene primero Y el que ganó Ampliamente Esta discusión Viene después O sea Me parece Muy bien Y tenés tiempo Hasta mañana Entrá en este estudio Acá En el IBC Entrá Sentate Y hacer el reconocimiento Histórico No solo a Alejandro Sino A que te subís Al último Asiento que hay En el barco En el barco de Sabela Si tenemos una cosita Chiquita Con un poquito de champán Champán Porque estoy muy En el barco de Champán Si tenemos un poquito de champán En Tijuca Hay otros precios Horacio Bueno Ahí en Tijuca Creo que voy a estar cerca Si conseguimos hotel Pero con toda alegría Vamos a estar ahí Y por fin Los voy a estrechar Un fuerte abrazo Después de más de un mes Muchachos Absolutamente Y Esteban También serás bienvenido Como corresponde Pese a que seas rabiar Horacio Cosa que nunca te perdonaremos Bueno Está todo bien Bueno Qué lindo Qué lindo Cómo van a echarlos De este restaurante Con las puteadas Que se vienen ahora Cuando apaguen las cámaras Si esto es al aire Imagínate lo que será ahí en la mesa Les mando un abrazo grande Siempre pasa así Chao, chao Siempre pasa así Chao, chao muchachos Bueno